Éramos como quien dice tiernamente amigos Dos pequeños vagabundos a lomo del río En nuestro pequeño bote de madera Íbamos pariendo luz de primavera A los trece un niño no miente cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Nos juramos de por vida ser amigos fieles Entre novias y poemas Risas y burdeles Nunca separarnos libertad a muerte Siempre defendernos sueño adolescente A los diecisiete vida es utopía Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Desandamos tantas veces el camino andado Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos Ya no tiene gracia nuestra verborragia Yo sigo montado sobre el mismo río Él vendió sus sueños y acortó caminos Es más, les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Él vendió sus sueños y acortó caminos Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío Algo nos cambió el perfume tierno del estío Entre bambalinas Entre bambalinas yo juego a estar vivo Él se pilló un perro todos los domingos Ya no creo que recuerde nuestro río más Les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino Es como algunas botellas donde duerme el vino Unas se conservan y otras se avinagran Y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas Siempre guardo lo que fuera suyo y mío Más les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!